Oye el servidor, con retracción y musical Vamos a bailar bonito, todos al centro de la pista Oye esto, San Esteban Ahí para mi gente de Juntas Chicas, Hidalgo Anda el Carmelo Ahí para la familia Hernández, allá por Juntas Chicas Oye el servidor, con retracción y musical Estudios y grabaciones Sánchez Allá por Benito Juárez Claro, claro Y nos vamos hasta Córdoba, Veracruz Andale Pedro, échale ganas Gracias por ver el video